¿Cómo es la cosa? A ver, ¿lo puede explicar de nuevo? Porque no sé si los auditores lo entendieron. Lo que pasa es que es difícil poder explicarlo porque todavía yo creo que aquí hay una... ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que trata de ilucidar esto? A ver, básicamente que lo que se va a hacer es un arqueo general de votos por candidato. Digamos, esa noche del 7 vamos a tener, por ejemplo, en el caso... Hay un caso bien interesante que podría ocurrir. Que Jaime Rabinet, acá en Santiago, para poder ejemplificarlo a los auditores. Que Jaime Rabinet tenga más votos que Gloria Jut. Ambos son de Bópoli o van por la lista de Bópoli. Pero resulta de que Jaime Rabinet se pierda porque se necesita una mujer dentro del sistema. ¿Por qué? Porque al otro lado hay más hombres, por ejemplo. Por la paridad. Por el tema de paridad, se pierde Jaime Rabinet aunque haya tenido más votos y sube Gloria Jut. Pero si en otros casos, el primero, segundo, tercero, cuarto de esa misma lista, son todos hombres y necesitan urgentemente una mujer. Y no hay mujeres ahí. Y no hay mujeres ahí. Lo que se aprobó ahora en el artículo 144, letra numeral 3. Entonces, letra E dice, si se aplicara la regla señalada, la que ya estábamos explicando, y no se lograra la representación equitativa, se realizará el mismo procedimiento del ordinario que ya explicábamos en dicha letra en la siguiente lista o pacto electoral menos votado a nivel nacional. Y así sucesivamente, repitiendo el procedimiento en las listas tantas veces como sea necesario hasta lograr la representación señalada en la misma. Explícate. Supongamos que no está Gloria Jut. No fue candidato. A ver, que Bópolis llevara dos candidatos hombres. Claro, que son solo los hombres. Lo que habría que hacer ahí, según lo que se entiende, y por eso es importante hoy día que el CERVEL aclare cada uno de estos puntos, debería irse dentro del mismo pacto a otra circunscripción. ¿A otra circunscripción? ¿Cuál? Lo que yo no entiendo ahí, y debo reconocer que hasta esta hora nadie me ha sabido explicar, que si eso, porque dice que es sucesivo hasta que se logre, dice la ley del CERVEL, ¿no es cierto? Se tiene que ir buscando sucesivamente hasta que se logre. O sea, pero para entender, los votos de los ciudadanos, en este caso región metropolitana, no sirven para nada, ninguno de esos votos, esos van todos a la basura, porque se van a otra circunscripción. Claro, porque dice, si se aplica la regla señalada y no se logra la representación equitativa, se realizará el mismo procedimiento del ordinario que ya leíamos, de dicha letra, el siguiente lista o pacto electoral menos votado a nivel nacional. O sea, el menos votado es otra circunscripción y menos votado. O sea, podría ir a Punta Nena. Podría ir a Isena, claro, perfectamente. Porque es el menos votado a nivel nacional. Por lo tanto, todos los votos de los ciudadanos de la región metropolitana a la basura, entonces. Es la práctica, ¿no es cierto? Porque se van a otro lado. O puede ir incluso en desmedro también, si uno lo mira desde el punto de vista de menos votado, ¿dónde va a estar menos votado? En la zona donde hay menos gente, ¿no? Claro, ¿cómo así? O sea, nuevamente estaría la región de Aysén, la región de Magallanes, probablemente en el norte. Pero no tendrían, digamos, ellos una representación como... Pero, Ernesto, mira, acaban de legislar para aclarar. ¿Y así qué va? Porque eso... Y resulta que estamos de nuevo con dudas y ni siquiera tú lo consultaste ayer, porque tú estás reporteando esto para aclarar... Nadie puede aclararlo porque dicen que ahora el Cervel va a tener que... No, pero si el Cervel no es legislador. Bueno, el Cervel, de hecho, pidió esto. Porque imagínense que la ley le llegó sin esto. Entonces, ¿cómo todos se miraban? ¿Qué hacemos? Pero el Cervel no es legislador. A ver, es un sistema operativo para aplicar la ley, ¿no? ¿Cómo es posible que dicten una ley interpretativa? Porque al final eso es y resulta que la ley interpretativa no es clara. Si es para eso, es para interpretar.